Buenos días, Teodoro. Es un placer saludarte en esta fría mañana de miércoles en Cuernavaca. Un tema que ha cobrado gran relevancia en las últimas semanas, sin duda, es el de los libros de texto. No solo porque estamos a pocos días del regreso a clases de millones de niños y niñas en el país, sino porque este tema trasciende a la posibilidad de que los niños encuentren en estos textos un apoyo didáctico, cultural y cognitivo para su desarrollo, dependiendo de la preparación de los docentes en el país. Es decir, históricamente, los docentes habían cuestionado las formas de de enseñar en las aulas como una forma o como una guía para para que los niños tuvieran un acceso sobre todo en el día a día. La complejidad de los actuales libros de texto que el presidente López Obrador intenta como ideología educativa o como proyecto nacional de educación está muy alejado de esa realidad. Va más allá de si se trata de una educación de corte comunista o ideológica. El verdadero problema radica en la pobreza intelectual y la falta de seriedad con la que pretenden educar a las generaciones futuras, dejando de lado la auténtica vocación de enseñar la historia de México, por ejemplo. No tengo claridad si este texto será el que forme ciudadanos críticos de pensamiento y reflexivos ante los cambios mundiales, por ejemplo, en el tema económico global y financiero. Además de si están actualizados en temas, insisto, globales como el cambio climático, la pobreza, el agua, los derechos humanos, el desarme y la seguridad pública, por ejemplo, que tanto nos preocupa en el país. Me parece más un catálogo de temas diseñados, construidos desde la visión de la izquierda y sus logros legislativos, de gobierno y de perspectiva de nación emergente, que libros de enseñanza inicial. Los libros de texto no deben convertirse en un instrumento para politizar al país, mi querido Obrador, a través de la educación de los niños y las niños. Deben mantenerse alejados de las políticas que buscan construir una ideología gubernamental y oficial. La base de la educación en México, la educación inicial, debe ser un punto de acuerdo para todos los sectores políticos y actores involucrados en el país. Es el tema fundamental del desarrollo de una nación. Si pretendían cambiar el modelo educativo, habrían de haber volteado, pues, a las potencias mundiales, económicamente hablando, y sus proyectos educativos. La omisión de la importancia de las matemáticas, por ejemplo, en los libros de texto actuales, es preocupante, ya que esto podría afectar el desarrollo financiero y económico del país en el futuro. La resistencia de algunos estados, como Chihuahua, Jalisco o Yucatán, a entregar estos libros refleja la falta de consenso en torno a su contenido y enfoque. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por una revisión exhaustiva del tema y, sobre todo, de los contenidos de los libros de texto. ¿Qué habría pasado, mi querido Teodoro, si le hubieran dado un cambio radical al sistema educativo mexicano? Y no es que desde esta posibilidad y desde este comentario político querramos hacer valer el método educativo anterior como el correcto en el país. Insisto, ¿qué habría pasado si el nuevo modelo educativo de la 4T se hubiera enfocado mejor desde los primeros años de estudio a una educación técnica, a preparar a jóvenes y muchachos que en el futuro pudieran atender temas técnicos, científicos, temas mucho más enfocados a la industria, mucho más enfocados al desarrollo económico del país, mucho más allá de esta basura cultural, ideológica y dogmática de una izquierda pobre sin resultados? El presidente López Obrador parece tener la costumbre de denigrar y señalar a quienes no comparten su visión. La politización de los libros de texto no solo es un pretexto para atacar a los opositores, al conservadurismo perene, según él, sino que también pone en riesgo la calidad educativa y el futuro de las nuevas generaciones en el país. En un país al que le urgen políticas públicas claras y económicamente viables para su desarrollo. El aspecto más preocupante no es el costo de edición e impresión de los libros, sino el enfoque pedagógico que se promueve. Es crucial que los libros de texto sean una guía integral para el desarrollo de habilidades cognitivas, económicas y lógicas en los niños. No importa el dinero que se vuelva a gastar en su edición o en su reimpresión total. Si tenemos un aeropuerto que no funciona y en el pasado se gastaron millones y millones de dólares y hoy es un tema en el olvido de la izquierda mexicana y del proyecto de nación del presidente, ¿qué importa lo que cueste? Sería más importante la educación y el desarrollo de los niños. El tema de los libros de texto se ha convertido en un reflejo del estilo de gobierno de López Obrador y de su proyecto personal basado, desde mi juicio, en el capricho y la ideología estrecha, lo cual plantea un riesgo para el futuro del país y de sus estudiantes. En resumen, mi querido Teodoro, es fundamental recordar que la educación de calidad no debe quedar atrapada en agendas políticas o ideológicas. El enfoque debe ser el desarrollo integral de los niños, asegurando que tengan las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del futuro y los desafíos de un país que tiene que crecer económicamente a través de la educación inicial de sus niños y de sus niñas en el país. Ese es mi comentario, mi querido Teodoro. Gracias por tu atención y nos escuchamos en la próxima. Saludos al auditorio.